Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el análisis gameplay de Night of the Death, un título de supervivencia zombie donde manejaremos a un personaje y la verdad que, bueno pues, podremos hacer un montón de cosas, podremos craftear, podremos explorar, podremos eliminar a los zombies, la verdad que los zombies se mueven muy bien, para ser un indie y una alfa, se mueve todo genial y la verdad que no he encontrado ningún bug hasta ahora, seguramente hay, pero no me he encontrado ninguno y está muy guapo, se mueve todo genial, va todo fluido, sí que es verdad que a veces cuando atacas a algún zombie, alguno, esporádico, o sea, alguna que otra vez, puede que no le des bien y el hacha o el arma que tengas, pues como que parece que le da al aire, no le da al zombie, pero bueno, eso es algún bug que parece que el zombie no está donde tú lo estás viendo o alguna cosa de estas y por A o por B pues no le das, pero bueno, como os digo, es una cosa esporádica que casi, casi nunca se da al caso, una que otra vez y nada, pues voy a enseñaros un poquito que es lo que nos ofrece este juego, porque ya os digo que es un juegazo de 10, es una alfa y va increíblemente mejor que algunos juegos triple A, o sea, es una pasada así que voy a comenzar una nueva partida, porque bueno, yo tengo una partida continuada y con una casa hecha y tal, pero la verdad que no sé por dónde continuar así que para empezar una nueva partida y así os enseño un poco cómo es el juego por cierto, tiene modo multijugador, se puede jugar con amigos y va súper genial venga, vamos a darle a una nueva partida y así os enseño un poco cómo funciona todo bueno, aquí tenemos varios modos de dificultad tenemos modo paz, más o menos, no sé si hay enemigos en este modo me imagino que habrá enemigos pero no lo sé, igual al ser modo paz, igual no hay luego tenemos el modo fácil, normal, difícil supervivencia modo reto y modo leyenda que me imagino que el modo leyenda debe ser algo imposible yo voy a poner el modo fácil para que veáis, bueno, pues los zombies y todo el tema de la lucha, crafteo, etc. ¿vale? así que esto de hardcore creo que no, porque si morimos, morimos para siempre vamos a darle a una nueva partida y como veis tenemos a una chica como protagonista pero tengo una duda y es que, a ver, yo no he probado el modo online pero sí que he visto el modo online y me he fijado en que había personajes diferentes así que tengo mi duda de que el modo historia sea independiente al modo online no sé si me entendéis pero bueno, me explico que el modo historia sea la chica y que en el modo online hagas una partida nueva independiente con personajes diferentes ¿vale? con los que puedas elegir así que como no lo sé pues no lo puedo decir pero tengo mis dudas debería haberlo visto o haberlo mirado pero bueno no lo he mirado bueno, aquí tenemos el búnker este búnker me imagino que simplemente será de aquí de donde salimos ya que no se puede volver a entrar y como veis el personaje se mueve increíblemente bien se mueve muy bien o sea, es una pasada salta muy bien el giro de imagen es todo perfecto no hay lagueo no hay nada va súper fluido para ser una alfa y además independiente es una pasada vale vamos a romper esto para conseguir material conseguimos cuerda pieza de hierro y cable de cobre y otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención para ser una alfa independiente es que el juego está en castellano totalmente o sea es que es como si lo hubiesen hecho los dioses porque es que no sé es independiente y va genial es que va muchísimo mejor que muchos triples A y lo digo en serio lo digo completamente en serio bueno estas animaciones son un poco simples pero la verdad que hay muchos juegos de este estilo que tienen animaciones mucho peores o sea que vale Your Nail has obtenido una nueva página verificada J vale aquí podemos leer todo esto que bueno esto como veis ya viene en inglés podemos ver el mapa el mapa es todo esto de grande vale veis que es todo esto pues yo estoy aquí o sea imaginaros lo grande que puede llegar a ser el mapa con lo pequeñito que somos vale bueno pues cerramos el el libro de misiones aquí tenemos el inventario podemos cambiar de ropa a nuestro personaje de hecho la podemos creo que la podemos incluso dejar desnuda la podemos poner en plan Lara Croft le podemos quitar el bolsillo creo no no me deja esto tampoco y esto tampoco vale le podemos quitar esto y se queda como con unas tapatillucas unas tapatillucas para que no esté descalza ¿sabes? pero bueno vamos a poner las botas y la vamos a dejar como a Lara Croft como como una buena exploradora del yermo está muy bien porque le han dado el toque muy bueno o sea además no son bragas esto que lleva son como unos pantalones cortos y una camisa de tirantes lo que significa que han hecho que el juego se vea muy bien y que no haya desnudos porque me conozco a la típica persona que se pone a explorar y dice anda mira se puede poner desnuda voy a hacer un vídeo con la tía desnuda y bueno en fin luego se arma una gordísima que bueno yo también soy el típico que lo mira porque me llama la atención pero pero que no lo hago porque no me gusta jugar un juego con un personaje desnudo no queda no queda lógico realmente vale necesitamos conseguir madera a ver cogemos el cuchillo en mano y cortamos el arbolito vale tenemos rama de árbol parra hojas y esto bueno este se tarda bastante en cortar y de hecho no se si se puede cortar con el cuchillo creo que se tarda bastante por cierto voy a coger aquí unas setas para poder alimentarme bien rico a ver si puedo cortar esto es que para poder cortarlo tiene que brillar si no si no brilla no le haces nada no se supone que esto debería romper pero no se si rompe necesitamos fabricar un hacha si o si vale aquí está el hacha tenemos tenemos de todo menos la piedra y la piedra seguramente ande por aquí mira aquí hay una piedra aquí hay otra piedra aquí hay unas setas que no se si algunas son venenosas o no pero bueno y ahora si ahora nos creamos nos creamos el hacha y lo ponemos aquí en el 2 ahora si vale tronco hojas y rama de árbol una de las cosas que me gusta muchísimo de este juego es el tema de que cuando tú rompes un árbol se ve como casca tiene una animación muy parecida a la de The Forest vais a verlo le damos por un lado vale y vais a ver como empieza a desquebrajarse mirad los trozos del árbol como se desarma entero pero lo que pasa es que no os he podido enseñar bien como se casca por un lado pero veis veis que se desquebraja verdad tiene un desquebrajamiento ahí importante y como veis se va desarmando tío estas piedras mira 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 como está esta piedra bueno piedra esta parte del árbol se va rompiendo y como podéis ver aquí está todo destrozado y es que se queda un hueco bastante notable e importante y coño se ve que las físicas están muy bien hechas está muy guapo y encima el árbol se cae se desarma y bueno luego pues simplemente desaparece después de un rato pero es bastante buena la animación de caída de rotura que son muy pocos juegos y en alfa lo tienen ojito que es una pasada o sea ya os digo este juego es una barbaridad una una creación de los dioses lo que no sé si se puede romper esto no tengo ni idea si si se puede mirar el desquebrajamiento que hay en este tronco es que es una verdadera pasada señores todo es crafteable en este juego o al menos casi todo vale tenemos tronco voy a coger más cosillas de aquí y me voy a hacer por ejemplo una casa por aquí vale que no hay zombies luego iré a atacar a algún zombie para que veáis un poquito como es el tema del ataque vale a ver porque es que no me acuerdo exactamente como era ahora mismo para crear para crear 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 la B vale le damos a la B y tenemos diferentes cosas en primer lugar tenemos para la casa tenemos varias bases que sería la que está en el suelo modo base o la fundación la foundation que es la que se eleva con unas patitas vale luego tenemos columna pared pared con puerta pared con ventana escaleras y un puente ojo que hay un puente que no todos los juegos indies tienen puentes a estas alturas vale tenemos una pared protectora para el cerco de la casa para poner alrededor tenemos el cerco luego tenemos el equipamiento mesa de producción de equipo mesa de producción de materiales y de artesanía mesa de cocina para utilizar mesa de investigación y una granja donde se pueden poner pues las semillas para tener plantación propia bien luego tenemos para crear dentro de la casa una cama que como sabéis la cama en estos juegos pues suele ser para que cuando mueres reaparezcas en tu casa un pequeño baúl varios objetos en la casa que no sé para qué sirven la verdad tenemos esto que son como pequeñas hogueras antorchas y tal para la pared el suelo o el techo una iluminación de techo luego tenemos sillas mesas una alfombra y para decorar pues tenemos varias pijaditas que casi todos son plantas un cactus una planta no sé qué tal y cual pero bueno son todo plantas que no están nada mal y luego tenemos las trampas vallas con púas pinchos una cortadora un desfibrilador desfibrilador desfibrador vale bueno una especie de palo con pinchos que destruye todo una guillotina que no sé para qué será un compresor y un péndulo luego tenemos lanzadora de clavos un lanzallamas una especie de no sé de catapulta una trampa para animales pequeños para poder cazar una bueno un cepo y luego tenemos una casa de pájaros que me imagino que igual los pájaros te dejan huevos para poder comértelos y luego ya pues trampa de cebo trampa de tobillo una mina un piso de trampa que me imagino que será un suelo que cuando lo pisas caes a un agujero y una bomba de barril que la verdad no sé cómo se hace esto necesitamos lingote de hierro plástico anillo de goma y 50 de combustible vale en el juego de momento que yo sepa no hay no hay vehículos no sé si en algún momento añadirán vehículos o no pero la gasolina sí que está vale vamos a poner el foundation a ver con la Q se baja y con la S se sube vale necesitamos no sé qué necesitamos necesitamos de esto parra 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 la parra creo que se consigue aquí bueno se consigue en varios sitios pero uno de los principales creo que es por aquí parra efectivamente hojas parra vale pues la parra se consigue de esta forma bastante bastante sencillo ramas de árbol yo quiero parra parra hojas rama de árbol parra hojas y parra perfecto y ahora talamos por aquí un árbol y ya os digo que vamos a conseguir también troncos y de esa forma vamos a poder poner pues dos foundations más luego unas escaleras y bueno pues para que veáis un poco como es el tema del crafteo ponemos aquí esto y esto creamos esto y ahora creamos unas escaleras y ya está ya tenemos aquí nuestra foundation luego ya pues podemos encender la luz que es la linterna con la L mirar el mapa con la M y de esta forma pues podemos hacer lo que es la cama pero bueno ahora mismo voy a quitar vale como como era la linterna tío ahora mismo la acabo de poner y se me ha olvidado tío como era como era la linterna loco debería ser esto la linterna no vale la L coño la L que estaba dándole a la F en plan half life y no puede ser no puede ser vale bueno eso era la casita que os he enseñado ahora vamos a entrar en una casa para que veáis un poco como es el tema de la exploración y y el tema de la utilización de armas pero para ello lo que voy a hacer va a ser volver al título o sea volver al menú principal y voy a cargar partida y aquí vamos a cargar esto que es bueno me salió un mensaje de que como ha habido varias actualizaciones puede que haya algún error al cargar la partida guardada espero que no suceda porque si no no puedo enseñaros el arco y la verdad que es uno de los armas más guapos del juego aparte de que también tengo un rifle tengo bastantes cosas y es bastante guapo el tema de la utilización también podéis ver que tengo unos vaqueros tengo una chaqueta amarilla que conseguí por ahí y tengo el inventario lleno de de cosas vale de hecho tengo el arco aquí que es una pasada porque el arco te deja disparar de dos formas diferentes si disparas de un click pues le bajas la vida al zombie un poquito y si mantienes el click pues te puedes cargar al zombie de dos tres flechazos bueno esto está todo limpio porque ya me carga todos los zombies a ver si puedo subir aquí ya está flecha ay el pájaro vamos a a despiezar al pájaro vale huesos de paloma pluma de paloma y carne de pájaro muy buena no os tiréis desde muy alto cuando juguéis al título porque el personaje se baja la vida muy fácilmente pero bueno es lógico o sea eso desde una altura sí a ver no te puedes mancar tanto pero sí que te puedes hacer daño en los pies o alguna cosilla o sea que es real es real lo que sí estoy notando es que el juego me está dando unos bajones importantes de FPS pero es porque como dice al principio puede que por el cambio de de versión wow pues seguramente notaría algún error y puede que eso sea parte de de lo de las versiones me encanta tío como les explota el cráneo es que van muy fluidos tío los zombies están muy bien por cierto eso que es un perro ah no calla que es un zombie loco no no déjame wow explotado un zombie allí vale eso es un alce me da material de investigación anillo de goma pieza de hierro pieza de tela y alguna cosilla más y ahora cogemos esto y utilizamos esto para disparar al alce y ya os digo yo que me lo puedo llegar a cargar como ataca el alce o el ciervo ahí está y ahora me cojo mi flecha vale tengo una flecha bueno pues como habéis podido ver la verdad que el juego está muy guapo y esto online tiene que ser pues bastante chulo bastante chulo voy a atacar con el pico que nunca he atacado a ver que es lo que hace el personaje bueno no hace no hace mucho la verdad vamos a utilizar el hacha que es mejor por cierto hay todo tipo de zombies hay los que saltan los que corren los que te atacan con unos pinchos raros que tienen en el cuerpo y tal pero bueno ninguno de ellos te ataca con armas ni nada así que os recomiendo el juego bastante 100% porque es una pasada y sobre todo el modo online tiene que ser bastante chulo no puedo entrar aquí ¿verdad? no ya sería demasiado pelea de puños pelea de puños pelea de puños oh bueno me voy de aquí antes de que me maten lo he dicho chavales gente espero que os haya gustado y si es así ya sabéis dar like comentar suscribiros compartid y nos vemos en el próximo episodio un saludito a todos y hasta la próxima adiós me lo he cargado me lo he cargado hehehe hehehe un saludo que es un saludo Gracias.